12 ya el mediodía con 35 minutos, gracias por seguir sintonizándonos, vienen cambios importantes, así es que a prestar atención porque vamos de lleno con la información del pronóstico del tiempo. Un saludo muy especial a todas las mamás que ya están haciendo la comida o a los que ya están comiendo, muy buen provecho, imagen en vivo de Monterrey, tenemos muy escasa nubosidad, ausencia de lluvia, vamos con las condiciones actuales, tenemos la temperatura en 17 grados, la humedad en un 47% del viento a 7 kilómetros y la presión en 1017 milívares, no hay posibilidad de lluvia, el día de hoy por la tarde entre los 23, 24 grados, la temperatura, el cielo también será como lo veíamos hace unos momentos con muy escasa nubosidad, mucho solecito aquí en Monterrey, pero viene el cambio el día de mañana, tenemos el miércoles muy escasa nubosidad, no hay posibilidad de lluvia y la temperatura por la tarde 23, pero la mínima ahora al revés va a ser por la noche, entre los 5 o 6 grados centígrados, solamente así es que el día de mañana vamos a salir a trabajar, algún compromiso que tengamos, a llevarnos la chamarra para que no nos sorprenda por ahí el frío, ya les estamos avisando con mucho gusto, 5 o 6 grados. Aquí lo podemos observar, este sistema frontal favoreciendo el ingreso de humedad desde ambos océanos, esto trae lluvias ligeras, esto es en el centro del país, además en el sureste y península de Yucatán, en el centro del país hay varios factores que están generando esta nubosidad baja debido a que está entrando humedad desde el Pacífico, además este canal de baja presión en niveles medios de la atmósfera, esto generando esta inestabilidad, todo lo contrario para el noroeste, además del occidente del país, por allá los cielos se tornan bastante despejados, las temperaturas por la tarde, cálidas, templadas, así es que por allá un saludo especial, a disfrutarlo muchísimo y vamos ahora con lo que de nuevo será noticia, el frente frío número 28 a carrea, pues bueno, aire muy frío hacia nuestra región, hacia el noreste, esto trae este descenso en la temperatura, también por supuesto en el territorio tejano, así es que hay que ir tomándolo en cuenta para el día de mañana, por lo pronto hoy en la tarde, Matamoros 19, 20 grados, la temperatura predominando el cielo, completamente despejado, Ciudad Victoria con 23, Altillo hasta los 26, 27, Tampico, 24 grados centígrados en el noroeste, como les platicaba, gran estabilidad, cielos despejados, temperaturas calurosas, Hermosillo con 29, todavía en Ciudad Juárez amanecimos con un grado, dos solamente, pero ya la temperatura debe estar ascendiendo entre los 21, 22 grados, Chihuahua 24, Durango 25, Los Cabos 26, otros puntos del país, en el sureste, península, por allá el incremento en la nubosidad, debido a que está muy cerca este frente frío 27, no hay posibilidad de lluvia como quieran, Villahermosa máxima a los 26, mucho más nublado en Tuxtla, además de Huatulco, 29 grados centígrados, por allá a Oaxaca hasta los 28, y en la península, gran estabilidad, Mérida con 29 grados, y en Cancún por allá alcanzando los 25 y 26, así es que por allá sacar el bronceador y disfrutar muchísimo, también les tengo la fase lunar actual que es luna nueva y la próxima que entrará ya este viernes 11 de febrero, exactamente a la una de la mañana con 18 minutos que será un cuarto creciente, ya están comiendo, muy buen provecho, me da mucho gusto saludarlos, 16 grados, a continuar con mucho más aquí en La Noticia.